Vamos a ver cómo podemos convertir un espacio pequeño y feo en un espacio pequeño y bonito No vamos a ampliar el espacio, no vamos a hacer obras Si te interesa mejorar tu habitación, si te interesa mejorar tu setup Este vídeo es para ti, este vídeo está diseñado especialmente de mi corazón para tu corazón Y vamos a ver, vamos a sentirnos arquitectos por un día Ahí tenemos a la chica, ha dibujado ya los planos de la habitación No entiendo nada, aquí ha garabateado a algún niño pequeño Vamos a ver en qué convierte la habitación, la habitación desde luego es pequeña En mi piso ahora mismo hay una habitación muy pequeña Vamos a ver si podemos ver qué podemos hacer con esa habitación Para empezar, cogemos unas maderas, que esto ya vale dinero Y mira que he buscado con poco presupuesto, no sé lo que valdrán las maderas Las maderas estas son caras, bueno, la ponemos ahí, empezamos a marcar la madera Vamos a ver por dónde hay que cortar, ahí está Esta máquina de aquí tiene que valer ya 40.000 euros No sé cuánto vale esta máquina de cortar madera, pero ponía poco presupuesto A ver, si no tenéis para esta máquina podéis probar de cortar la madera con un cuchillo Con el de la mantequilla Bueno, ahí está, hacemos el corte, perfecto Una vez tenemos el corte, cogemos la madera, la colocamos ahí en la parte de arriba Ay, ay, que no le encaja bien Ah, vale, sí Le encaja bien, le está quedando bien, le está quedando chévere Ay, 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 espérate Ay, que no le cabe Vale, bien, la encaja, ahí está, perfecto Y ya está, ahí os vais y tenéis una habitación con cuatro maderas Perfecto A ver, seguimos recortando madera Esto vale dinero, recortar madera va de pasta Mira, ahí sigue, ole, venga, un tablón Ya no recortar madera vale pasta, sino que tener la madera vale pasta Bueno, ahí estás dejando el suelo, madre mía Pon una lona, pon algo que se vea ahí toda la virutilla de la madera Esto el serrín me ha recordado a lo típico que echaban en el suelo en la escuela cuando algún alumno potaba Me acuerdo, eh Ponemos las maderas ahí en esa posición Lijamos un poquito esto Perfecto, ahí seguimos lijando Muy bien, tenemos una estructura como de una cama alta ¿O no? No lo sé Ponemos una bolsa por debajo Ahora sí, eh Ahora sí que he aprendido Que no se caiga nada No manchéis la habitación Importante No manchéis la pared Si puede ser Vale, cogemos pintura morada La vertemos aquí en el cubilete Perfecto Ahí lo dejamos Pasamos el rodillo Vamos a ver cómo pinta No voy a ponerme ahora quisquilloso En plan Bueno, esto no se hace así Esto no se hace así Vale, pintamos Perfecto Lo importante es el resultado La parte de arriba blanca Algunos detalles en morado Perfecto Está bonito De momento va bien Cogemos esto que es Esto que es Eh, maderas Me estás diciendo que te has currado toda la estructura Y a la hora de necesitar cajones Has ido al Ikea Cúrrate los cajones también Bueno, al final han ido al Ikea Empieza a montar ahí los cajones Perfecto Están haciendo como una litera, ¿no? Monta las típicas cajoneras Que cualquier influencer puede tener en el fondo de sus vídeos Perfecto Las monta Tiene ruedas, creo Si no está rayando el suelo Tres, no una A falta de una, tres Colocas las tres cajoneras Perfecto ¿Y ahora qué tienes? Vale, tienes la cama en alto Hostia, hostia, hostia Yo no me fío No me fío mucho de la estructura Se está meneando demasiado A ver, a ver esto No sé por qué no lo veo estable No me fiaría tampoco de subirme en una estructura que he fabricado yo mismo Y esto se va a controlar Es como si algún día me dices V, eh, diseñame un avión Yo no me voy a subir en ese avión Lo siento mucho Por mucho que haya estudiado diseño de aviones Yo no me voy a subir Bueno, ahí está Perfecto Eh, la litera está bien colocada Ponemos la ropa por aquí Bueno, cestos Esto no es ropa Decoración Decoración moderna Del siglo I El decorado está bonito Oh, yo tengo esas plantas Mira, mira, mira Si es que tengo las tres Si es que han ido al Ikea Mira, mira, mira La de la derecha La tengo La del medio La tengo La de al lado La tengo Lo tengo todo Si es que casi no necesito comprar nada para hacer esta estructura Me ha hecho gracia Me gusta Bueno, a ver, a ver El calendario Ponemos ahí manecillas Tenemos un setup guapísimo Hemos ahorrado Dios, está muy bien Han aprovechado el espacio muy bien Me gusta Si te vas a poner a hacer esto Hazlo Hazlo, pero con seguridad Hazlo Luego subiéndote con miedo No tengas miedo a subirte Aunque hay que decir que tiene buenos soportes La cama no se va a caer Y nada, está bonito Y aquí tenemos un plano más detallado Me gusta Transformaciones de habitaciones Me gustan Me caen bien Muy bonita la habitación Está preciosa, eh Y no sé si os habéis fijado Pero la ventana da a ningún lado Creo que esta habitación es una habitación falsa Que han construido en un almacén Para construir esto Aquí pone poco presupuesto Yo creo que esta gente tiene más presupuesto De lo que pensamos Aparte está utilizando un Mac Esto, poco presupuesto Poco presupuesto Poco presupuesto Por supuesto que poco presupuesto Sí Ponme otra Tenemos una cama Una cama hecha con maderas Acaba de arrancar la pared La pared no le gustaba La verdad, a mí tampoco La pared era fea Siglo 3 Arrancamos la pared Ponemos una madera encima de la mesa Cogemos aquí Por expandir Esto que es a los típicos rulos Para flotar en la piscina Le ponemos silicona La ponemos ahí La silicona Perfecto Ahí está Y lo hacéis en toda la madera Muy bien Una vez tenemos esto Ponemos una tela por encima Seguimos la forma así de Ah, mira Están haciendo un cabezal de cama Muy bonito el cabezal de la cama A ver, ya tiene otro color, eh Ya la habitación Están haciendo aquí un remodel Están remoldeando la habitación Y ya está O sea, nos enseñan La habitación desde aquí Y luego no nos enseñan Cómo les ha quedado la habitación Nos enseñan Que la cama está ahí En una pared blanca Seguramente han movido El setup de sitio El cabezal es feo Es muy feo Es que no me gusta Ponemos cuatro cojines Para intentar tapar el cabezal Porque es muy feo De verdad Yo creo que ni con todos Los cojines del mundo Tapas el cabezal Y ya está Hasta ahí un cabezal feo De momento ya me ha gustado Solo el primer vídeo Y creo que no me va a gustar Ninguno más Cogemos una parrilla Luego tu madre dirá Oye hijo ¿Dónde está la parrilla? Porque van a venir Los Jefferson Este fin de semana Y no vamos a poder hacer la barbacoa Vale cogemos un tubo Atamos con esto ¿Cómo se llamaba esto? No lo sé Lo atamos Atamos el tubito a la barbacoa Le vamos dando formas No sé qué es este tubo Al igual es un tubo LED Al igual No lo sé Vale perfecto Esto que hacemos ahora con esto Lo ponemos en la pared Muy bien Y ahora No me disgusta No me disgusta Para decorar el setup Oye Algún LED así de fondo Yo creo que puede estar chulo Eso sí Luego que nadie busque la parrilla Se han acabado las hamburguesas Lo siento mucho No sé cuánto valdrá el LED Pero de bajo presupuesto ¿No es? Seguimos un poquito Seguimos viendo imágenes Tenemos un espejo El espejo está pintado Muy bien Le ponemos cinta americana azul Alrededor del espejo Perfecto Alrededor no Perdón Por el centro Cogemos silicona Sealand ¿Vale? La pasamos por ahí Vale y con una esponja Con mucho cuidado Empezamos a esparcirla Por el espejo Perfecto Una vez la tenemos esparcida Hacemos así como circulitos Muy bonito Quitamos la cinta Bien No está mal Para sacarse una foto Pero una foto y ya está Y rompemos el espejo Y nos vamos a casa Está muy chulo Pero ya os digo La vida útil La utilidad es cero Te está tapando encima Un trozo del espejo Que podrías usar Para ver tu fea cara Tu bonita cara Perdón Que tú eres bonito El de la fea cara soy yo ¿Verdad que sí? Seguimos con el vídeo A ver qué es esto Recubrimos un mueble viejo El mueble de la abuela Vale lo tapamos Los muebles de abuela La verdad son feos Son horribles Los típicos muebles Que hay en la casa de la yaya A mí no me gustan Que en la casa de mi yaya Los muebles son modernillos Hay que decirlo Ya está Un taburete Muy bonito Muy bonito Con el mueble de la yaya Precioso Vale a ver una cuerda Hacemos un giro con la cuerda Ponemos una botella Cogemos la cuerda Bueno ya me he perdido Vale la pasamos por ahí Muy bien Esto ya no sabría hacerlo Lo siento mucho Demasiado complicado Demasiada información Para mi mente Buena forma de ahorrar un tarro Y aprovechando La plantita del IKEA Time La ponemos en el tarro Y tenemos bueno Una decoración bonita Una decoración preciosa No está mal Y ya si le pones luces LED En esta vida Cuando veas algo feo Ponle LED Ponle LED ya verás Que como mejora Que bonito Un papel Bueno como ha hecho eso Como ha hecho eso InMagic Eres tú Estas son las manos de InMagic Truco de magia Captado en cámara A ver tenemos el papel así Lo recortamos Perfecto Con delicadeza Ah no en forma de triángulo Hacemos como unos pinchos Perfecto Recortarlo así Ya parece fácil Pero no lo es Lo ponemos así Le ponemos una pajita Pintada de oro Y ale Si no tienes dinero para flor Esto si es bajo presupuesto Con papel Y una pajita Tienes flores Quien esté escuchando este vídeo Sin ver las imágenes Dirá ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que con papel y una pajita Tienes flores? ¿Qué tipo de brujería es esa? Papel Pajita Flores Perfecto Bonita decoración A ver tenemos esto Esto no sé qué es Lo coge una madera Ya en forma peculiar Quien tiene una madera Si en casa no lo sé Cogemos Stick tape Sticky tape Vale La ponemos ahí por encima Muy bien Precioso Esto es simulacro de mármol Parece mármol Pero no es Vale Lo recubrimos de mármol Y una vez tenemos esto Recubierto de mármol Lo llevamos aquí a la cama Vale Para hacer el postureo Postureo máximo Veo el bonito El llevarse el desayuno A la cama Y desayunar Expectativa de llevarse el desayuno Que por cierto Estamos viendo aquí Que están aprovechando Todo lo que están haciendo Para decorar la habitación fea Del principio Y esto de aquí Es la realidad De llevarse comida a la cama Esto sí Esto no lo veo ficticio Lo otro sí Llevarse el desayunito Así a la cama Esto es ficción Esto es ficción 100% ¿Quién se lleva el desayuno Así a la cama? Nadie ¿verdad? ¿Quién se lleva el jarrón De flores del comedor A la cama? Nadie ¿verdad? Muy bonito para el postureo Muy bonito para la fotito De Instagram Pero luego tu vida es una mierda Al igual Un día Un día de tu vida Es muy bonito Y te haces una foto ese día Pero luego Tu día a día no es así Tu día a día este Llevas el colacao a la cama Y se te cae Manchas la cama Tienes que cambiar las chábanas A mí me ha pasado Estoy explicando una historia Basada en hechos reales Bueno Y qué fea Que era la habitación Y atención Qué bonita La han dejado Qué bonito Qué precioso Me gusta Me gusta Y encima te han enseñado Todos los trucos Esto en verdad No está tan feo Antes lo estaba criticando mucho Pero me gusta No me disgusta De verdad Mira, mira Todo aprovechado Han aprovechado Cualquier centímetro La hormiguita Que se había muerto La han cogido La han revivido Y la han reaprovechado Bueno, ahí tenemos una habitación vacía Vamos a ver otro remodel Aquí ya están trayendo Armarios del IKEA Que esto lo han robado De la habitación número uno Vale, están trayendo los armarios Los colocan en esta posición Hostia Van a hacer una cama, ¿verdad? Si ahora mismo hacen una cama Tremenda la idea, ¿eh? Con bajo presupuesto Tienen un somier Que esto te costaría Unos 500, 600, 700 euros Me atrevería a decir Depende de la calidad del somier Y es un somier precioso Un somier bonito Le pasan una cuerda por debajo Para que se pueda abrir la cama Al igual esto no es una cama Y yo estoy diciendo que es una cama Sí, esto es una cama, ¿verdad? Van a hacer una cama Ahí está Ponen el colchón por encima Hostia, esto está bonito Esto sí que me gusta Esto es precioso Me mola Me mola Como idea me mola Cualquiera diría que esto lo han hecho Con 5 euritos O con 6 Como mucho Muy bonito ¿Cuánto vale la cajonera esta del IKEA? Voy a buscarlo un momento Bueno, aquí está Estantería Antes he dicho cajonera No sé por qué Bueno, aquí la usan de cajonera Han puesto cajones Estantería Kayaks 39 euros Me parece barata Me parece muy barata De verdad Seguimos viendo un perro Ponemos ahí el perro Le enganchamos cinta alrededor Perfecto Para simular un marco No tienes dinero ni para el marco Ay, qué penita Mira, mira Para simular marcos Qué pena que ni para un marco tiene pasta Que está muy bien Como idea Comprar cinta así de color inches Y hacer como el marco Me mola Bueno, maletita vieja Perfecto Bueno, ¿esta herramienta esto qué es? ¿Cómo está haciendo el agujero ahí en la maleta? Vale, muy bien Hacemos unos agujeros en el cuero de la maleta Perfecto Vas a hacer una mesilla de noche con la maleta Y efectivamente Maleta Mesita de noche Vamos a ver la estabilidad La estabilidad Bueno, esto Muy estable, ¿no? Esto pones el móvil en modo vibración Y te tumba la mesilla No está mal Puedes guardar las revistas No está mal No está mal, la verdad Vale, cogemos silicona caliente Pelotas de ping-pong La ponemos alrededor de esto Muy bien Hacemos un círculo perfecto Más pelotas Más pelotas Más pelotas Más pelotas Las pelotas de ping-pong baratas no son A ver Las recubrimos de pintura Perfecto Muy bien Y tenemos para hacer una lámpara Qué fea la lámpara No me gusta No me gusta La lámpara esta lo siento mucho Les ha quedado fea Voy a avanzar Por curiosidad Quiero ver la habitación entera acabada No nos enseñan la habitación de la cama hecha con estantería Ay, qué penita La quería ver entera Pero para compensar Vamos a ver qué hace un unicornio ¿Qué hace un unicornio aquí? Es mi pregunta Decorando una habitación Vamos a ver esta habitación Como la decoran Seguramente la decoren para niños En modo unicornio On Mira, simplemente traer peluches Soltar cosas Poner unas cortinas ahí en una pared No está mal No está mal Si es para tu hijo o para tu hija Encima la cama es bajita La cama no es alta Que el niño o niña de la casa Puede subir fácilmente aquí Mira qué bonita la habitación Les ha quedado muy bien Me gusta Está tremenda, eh Y ahora hemos visto algo muy infantil Vamos a ver algo más moderno Vamos a ver aquí Bueno, colchón hinchable Que este es el típico colchón Que le pondrías a los invitados El colchón en el suelo No me disgusta, la verdad Eso sí, se llena de mierda Le ha puesto una alfombra así Rollo moderno Solo por un lado Vale, ponemos cojines También te digo Tremenda habitación tienes para hacer esto Ya simplemente con las vistas Con los ventanales que tienes Ya tienes una habitación acojonante Es muy difícil cagarla Vale, ahí está Ponemos las sábanas compradas Seguramente en el Amazon Amazon Basics Y ahí tenemos una cama moderna Ponemos una maleta también ahí A los pies de la cama Y ahí tenemos a la señora Disfrutando de su habitación Esto de poner una maleta Aquí no lo entiendo muy bien La mesita está muy bien escogida Aquí estoy viendo un juguete para gatos Un castillo para gatos Y la chica es pintora, ¿no? Y si tienes esto de decoración Lo siento mucho Pero el postureo te puede ¿Quién tiene un caballete artístico En la habitación Y no sabe pintar? Alguien que le gusta el postureo Y vamos a acabar el vídeo por aquí Me lo he pasado bien Viendo habitaciones ¿Para qué nos vamos a engañar? Siempre es satisfactorio ver Cómo cambian las cosas Sin hacer nada Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si habéis cogido ideas Ponerlas en práctica Si queréis enviarme alguna cosa Que le habéis hecho a vuestra habitación A partir de este vídeo Aquí en Instagram Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis Recomendarle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!